El concepto de cero, un numeral particular que fue inventado en la India hace más o menos 1500 años. Muchas veces ustedes, como especie, no entienden lo extraordinariamente inefable que es ese concepto. Cualquier animal es capaz de entender que hay algo, excepto quizás este idiota. Pero entender el concepto de no hay nada, requiere un pensamiento abstracto especial y una capacidad de incluso imaginación. Requiere entender, hey, nada. Pero no como ustedes cuando ven un video y se van a comentar sin entender nada. No, entender la nada, el concepto de lo que no hay. En el mundo animal ya se ha demostrado que las abejas entienden el cero y lo mismo pasa con los grandes simios y los cuervos, principalmente los de Nueva Caledonia. Pero en ese panteón de leyendas de la aritmética se coló un compa, no una familia, no una especie, un solo compa. Su nombre, Alex. Su orden, los pericos. Así que hablemos hoy de Alex y sus primos lejanos. Ya hablamos de los pericos en general, de sus plumas, picos y patas. Pero hoy hablemos de algunos casos donde los más no contentos con eso pegaron unos toques legendarios. Dicho eso, nos vamos a donde les prometí la semana pasada. Llegamos a Nueva Zelanda, donde los pericos están tan engaletados que solo por vivir ahí tienen su propia familia, los estrigopoides, de los cuales tenemos básicamente a dos compas. Bueno, hay un tercero, pero no me importa. Primero que nada tenemos al cacapo, la mezcla perfecta entre un perico y el concepto de pachoncito. El cacapo, al no tener a quien copiar, dijo, madre, me promete eso de las gallinas de no volar y eso de los budos de ser nocturno. Es que efectivamente, al verse solos en una isla sin depredadores, les permitió a estos compas no volver al gimnasio ni pa' cardio ni pa' brazos. Las alas de los cacapos son extremadamente cortas y sin deseos de hacerle body shaming, los compas manejan una timba cervecera que ni su tío el que llora cuando pierde su equipo. Para maximizar el no meterse en broncas, se hicieron nocturnos. Por eso tienen esos discos en la cara similares a los búhos. Vivieron tan al suave estos maes que cuando se topan un depredador, ellos tienen el toque súper efectivo de paralizarse. Efectivo sin duda alguna para el depredador. Y eso no era ninguna bronca hasta que el humano pues humaneó y lo hizo feo. Introdujo su chante tres cosas. Ratas, hermiños, que son mustelios y gatos. O sea, el trío más psicótico desde que se reunieron Hitler, Girojito y Mussolini. Ahora fue tan mierda para ellos que en el 2022 solo quedaban 147 cacapos. Mop, su mamá tiene más amigos en Facebook que cacapos en el mundo. Y eso dificulta mucho la reproducción. Es tanta la vara que durante un documental de la BBC, un pobre cacapo estaba tan en seca y desesperado que intentó sabrosearse la cabeza de un humano. Y sí, si hubiera sido al revés, hubiera sido horrible. Pero en este caso, simplemente fue súper triste. Y súper gracioso. Pero si hay un lugar donde promete estar mamando es en Nueva Zelanda, porque ahí la conservación es al Chile, no a lo Costa Rica o México, donde el narco se fuma a cualquiera que decida proteger tortugas o mariposas monarca. Los científicos han llegado al extremo de habilitar un drone a lo Amazon, pero en vez de llevar productos, lleva semen de cacapo por toda la isla a ver si acaso hacen un Uber Eats de cacapitos. Eso es lo que pasa cuando usted es parte de una familia conocedora, pero decide jugar la vida en dificultad mínima. Apenas le suben el nivel, usted se va a la picha. Por el otro lado, completamente al contrario, tenemos a la leyenda que es el Kea. El Kea también matiza en Nueva Zelanda, pero el compa dijo, Mop, el que nació pa' maceta del corredor no pasa, y se mandó a lo valiente a las montañas nevadas. De hecho, el Kea es actualmente el único perico que eligió vivir en la nieve, siendo el único perico alpino. Para lograr esto, el Kea tuvo que agarrar todo lo que hace un perico periquear y llevarlo al máximo. En específico, su capacidad de adaptación propia de un animal extremadamente social, extremadamente inteligente y excepcionalmente jachudo. Verán, vivir en esas condiciones hace que encontrar moncha sea complicado. Eso obligó a los Keas a tener la motivación de un piedrero buscando la dosis y la creatividad de un Millet buscando los votos. Para eso aprovecharon, primero, sus estómagos omnívoros que permitan que su dieta sea el legítimo Dios proveerá. Frutos, plantas, semillas, insectos, bebés que tenían todo un futuro por delante, cadáveres que tenían todo un pasado por detrás. A todo le entran, porque el límite es su imaginación, y la imaginación de un Kea es insuperable. Y este dieta era solo lo que les tocaba antes de que llegara el humano. Porque a diferencia del cacapo, estos compas, cuando llegó el humano, hicieron fiesta. Obviamente, la trifecta del mal de gatos, ratas y mustelios los ha jodido. Pero además de eso, los humanos son los turistas patazos perfectos para aprovecharse. Los Keas siempre están cerca de casas y centros turísticos viendo a ver que se roban. Para eso usan todos los trucos del roatero, distracción, vandalismo, violencia y amenazas. Se sabe que si los compas detectan moncha en un carro, los más están listos para desmantelar esa nave. Y no solo monchas roban, cualquier cosa mal puesta que se vea interesante se vuelve un acto de caridad involuntario por la causa Kea. Y en el máximo ejemplo de jachudez e innovación aviar, los Keas vieron a las ovejas que trajeron los humanos y dijeron, maesa vara promete. Efectivamente, en 1992 se confirmaron los rumores de los granjeros de que los Keas son unas ratotas. Los maes, pese a no ser nocturnos, se esperan a la noche, encuentran una oveja, pegan un tope de palmares, le arrancan la lana y al suave se comen un pedazo de la oveja, mientras la maesa está ahí como... No son muy elocuentes las ovejas. Los maes no las matan. Pero usted sabe los niveles de jachudez que hay que manejar para simplemente llegar donde un bicho que pesa como 75 veces lo que usted y simplemente arrancarle un pedazo. Y esto habla de la innovación de los Keas. Porque de nuevo, antes no había ovejas ahí. Ellos no sabían lo que es comer buena posta, pero uno de ellos lo imaginó y lo hizo. Y ahora sí, la inteligencia periquiana. Hay que entender que el cerebro de estos bichos, pese a ser del tamaño de una nuez, tiene una concentración de neuronas más bien similar a la de los grandes simios, haciéndoles pique incluso a los cuervos. De hecho, hay quien postula que los Keas son el ave más inteligente del mundo, con una inteligencia y resolución de problemas similar a la de un niño de 4 años. Pero Mob, los cuervos de Nueva Caledonia ya llegaron a la edad de piedra. Más respeto pa'l cuervo, mi gente. Ese cerebro periquero logra hacer así por la estimulación propia de animales sociales. Efectivamente, todos los pericos matizan del colectivo. Esto, sumado a las infancias relativamente largas, hace que puedan transmitir conocimiento. Además, son maestros de limitación. Pero a diferencia de los humanos, donde eso se traduce en TikTok, en ellos se traducen sociedades saludables de pericos conocedores. De hecho, esa tendencia de los pericos de imitar palabras humanas nace de su necesidad de ser aceptados. Verán, para caerle bien a otro perico, un compa lo que hará será imitarlo, al punto que se postula que el sonido particular de un perico es como su nombre. Y cualquiera en Customer Service sabe que aprenderse el nombre del otro y repetirlo es una buena forma de crear lazos. Por eso, si usted le enseña una palabra al perico, sepa que usted tiene el respeto de ese perico. Y todos sabemos que el respect es la moneda en las calles. Los pericos también alimentan sus lazos sociales y curiosidad por medio del juego. De hecho, la mayoría de especies de perico tienen un sonido particular que es contagioso y significa juguemos mae, que es solo comparable a la risa humana. Claramente, en general, cuando un perico aprende palabras humanas o canciones de Luis Miguel, no entiende el concepto de no culpar a la noche o a la playa. Lo que entiende es que a su humano le cuadra y que si lo hace, puede que haya premios. Y aquí llega Alex. Alex fue un loro gris africano adoptado por una científica gringa, con el fin de investigar las capacidades cognitivas de estos animales. Y el compa sobrepasó toda expectativa. Esta leyenda llegó a poder entender los conceptos de cantidades, diferencias de formas y colores. Y llegado un tiempo, incluso empezó a crear sus propios conceptos. En un momento intentaron enseñarle manzana y el mae no quiso aprender esa palabra. En vez de eso, dijo Banerri. Nadie sabía qué putas. Hasta que captaron. Esta leyenda cognitiva estaba combinando banana y berry. O sea, vaya, porque seguro manzana le sonó estúpido y no hay que conformarse. Y sí, en el colmo de la jachudez. El compa aprendió y comunicó el concepto de cero. Y este ni siquiera quisieron enseñárselo. Durante un experimento en el que le presentaron tres cosas moradas, el mae insistió en decir cinco. Y no porque fuera malo en mate. Una vez que le dieron pelota, le preguntaron ok, ¿de qué color hay cinco? Y el mae dijo, ninguno. Este titán no solo entendió el concepto de ausencia por su cuenta, sino que logró manipular a la científica solo para arrojar que podía entenderlo. Alex sin duda fue un titán con un par de cojones intelectuales del tamaño de una deliciosa oveja. Así que, damas y caballeros, estos son los pericos, animales legendarios, que nos enseñan que eso de al mal tiempo buena cara no sirve. Los verdaderos jachudos saben que al mal tiempo, vandalismo. Llegamos al final del video, deseándoles la jachudez de un perico a los tejones legendarios. El tecolote. Manu Mino, Danía Mejías, Jacinto, Francisco González, Danilo Rodríguez, Gabriel, Huiler Villacorta, Alan Cruz, Pantáctico, Mavillarragar, Min Jazz, Juan José Espinoza, Gabriel Isaías Díaz, Pablo Me Dormía en una acera cubero, Erick Valverde, Sisoji con J de Jauría, Mario Chicas, Leonardo Vásquez, Juan José Hernández, Oscar Ramírez, Katrin González, Jaciel González Vélez, Koki, Roger Leonardo, Ken Caldi, Eduard Soto Vargas, Noelia Anderson, Edwin Hernán Hurtado y El Manatí Sabroso. Ninguno de los videos aquí mostrados me pertenece, excepto cuando soy literalmente yo. Créditos en la descripción. Hoy les recomiendo Go Wild, con el documental Pecan Brain, Genius Birds from Down Under. Recuerden adaptarse con las clásicas como dar like, compartir, suscribirse, hacerse miembros y recordar que aceptar conceptos como primero y tercer mundo es internalizar un estigma de inferioridad que permea a Latinoamérica desde hace más de un siglo. Yo fui perrillo y ustedes, de ahí son todo un circo, bueno, me fui.